Buenas noches para todos. Bienvenidos a esta sesión de webinar de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Estas sesiones son lideradas por el Dr. Jaime Rodríguez, cardiólogo y vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Nuestro invitado de hoy es el Dr. John Jairo Araujo, especialista en cardiopatías congénitas del adulto, con dos másteres, uno en hipertensión pulmonar y el otro en ecocardiografía. Miembro de varias sociedades científicas nacionales e internacionales. Dr. Araujo, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias Nick por la presentación. Muchas gracias al Dr. Jaime Alberto por la oportunidad que me ha brindado en esta ocasión para poder transmitir acerca de este interesante tema que estamos pendientes por desarrollar ya hace tiempo atrás. Muchas gracias a todos los participantes por estar pendientes ahora de esta reunión. Sé que muchos han llegado de sus trabajos descansados y muchos han querido descansar, pero yo haré que este 45 o 50 minutos sean muy amenos para todos y que todos quedemos muy contentos con la presentación y aprendamos mucho al final de esta reunión. El tema de hoy son las cardiopatías congénitas del adulto, donde vamos a abarcar aspectos generales para la abordaje inicial del adulto con enfermedad congénita. Esto es una nueva especialidad que ya se viene trabajando tiempo atrás en diversos países del mundo debido al éxito de la cirugía cardiovascular pediátrica y a la sobrevida de los adultos con defectos congénitos. Las cardiopatías congénitas son el defecto congénito más frecuente. En Estados Unidos son la malformación congénita más notificada en los registros. Son cinco veces más frecuentes que los defectos del tubo neural, que los defectos respiratorios o de los defectos del aparato glucomotor o músculo esquelético. Habitualmente, por cada niño que vemos con hidrocefalia, por cada niño que vemos con una malformación del aparato digestivo o neurológica, hay cinco niños con defectos cardíacos que están por allí en el ambiente. Bien, decía que las cardiopatías congénitas son el defecto más frecuente en los Estados Unidos. Es la notificación, en los registros, es la anomalía más frecuentemente registrada. Son cinco veces más frecuente que defectos neurológicos, que defectos del aparato respiratorio o músculo esquelético. Afecta a cualquier población y hernia. Y tradicionalmente la cirugía cardiovascular, en muchos de esos casos, ha sido el mecanismo para reparar estos defectos. Hoy en día hay procedimientos intervencionistas o procedimientos híbridos que también se utilizan. Hablando de los defectos congénitos, podemos ver aquí, en 1857 se creó el primer hospital de cardiología en Londres. El hospital National Heart, que se ha conocido tradicionalmente, fue el primer hospital en incluir la carrera D y el posgrado de cardiología. Sin embargo, las cardiopatías congénitas todavía no estaban dentro de su visión. Fue hasta el año de 1936, cuando la doctora canadiense Maude Abbott, en su tesis, publicó el Atlas de Defectos o Anomalías Congénitas. Cerca de 400 casos de piezas anatómicas, de diversos defectos congénitos, que ella los fue seleccionando de autopsias y de niños que iban falleciendo. Esto abrió, sin duda, el inicio de la cardiología pediátrica como especialidad. Y a partir de ahí, muchos investigadores, embriólogos y anatomopatólogos, contribuyeron mucho en el desarrollo de la especialidad. Por primera vez, la doctora Abbott clasificó las cardiopatías y las dividió en defectos cianóticos y no cianóticos. Y esto, sin duda, cambió mucho el panorama y la sobrevida de los niños con defectos cardíacos. Estos son algunos adelantos en el desarrollo y evolución de la cirugía cardiovascular. No podemos hablar de sobrevida sin hablar un poco de la historia. Pero brevemente, en 1938, se hizo la primera ligadura de ductus. Posteriormente, la reparación de la coartación de aorta en 1944. Y así sucesivamente, con los avances tecnológicos y científicos, cada vez se fue aumentando la complejidad en la reparación de defectos cardíacos congénitos hasta llegar al trasplante cardíaco en 1986. Todos estos adelantos han traído éxito y sobrevida en los que fueron niños en el pasado y ahora son adultos, sobrevivientes de defectos congénitos. Y vean ustedes este artículo muy clásico que lo he traído aquí a propósito de la reunión. En 1973, estamos hablando hace 45 años, el doctor Joseph Perloff, en la Universidad de Pennsylvania, quien es un referente en el adulto y en el estudio de las cardiopatías congénitas, él ya describió los cambios o los nuevos cambios que tenía la cardiología y las cardiopatías congénitas pediátricas. Él ya hace 45 años visionó que todos los niños operados volverían a hacerse y se convertirían en adultos posoperados. Adultos posoperados que portaban, para esa época, cirugías de tipo paliativo en cardiopatías aquellas que eran como puente para una posterior cirugía correctiva. Cirugías que tenían simplemente paliativas porque no se habían diseñado técnicas quirúrgicas como en la atresia tricuspida con estilosis pulmonar. Hoy en día ya hay técnicas quirúrgicas que reparan ese defecto. Cirugías con corrección anatómica, básicamente en las cardiopatías simples, cerrando defectos interatriales, interventriculares o conductos arteriosos. Y cirugías fisiológicas como las primeras que desarrollaron de zenin y mustar para la transposición de grandes arterias. Sin embargo, en aquella época, 1973, Estados Unidos, perdón, Estados Unidos, vean ustedes, en 1970, 3,718 recién nacidos vivos fueron registrados. 28,000 de estos tenían cardiopatía congénita, con una incidencia de 0.8%. 50% de estos morían antes del año de edad y 50% vivían. Hoy en día, 2018, hablando de Estados Unidos, sobreviven más del 90%. Y este estándar es aceptado en muchas unidades de cardiopatías congénitas del mundo. Por encima del 85 o 90% los niños sobreviven a los defectos cardíacos congénitos. Esto ha sido en 1973 y vean ustedes, años después, año 2000, en Estados Unidos, 623,000 niños con cardiopatías congénitas versus 780,000 casos en adultos. Ya una comparación bastante llamativa. Defectos simples, 320,000 en niños versus 368,000 adultos. De complejidad moderada, 165,000 versus 302,500 adultos. Y de complejidad alta, 138,000 niños y 117,000 adultos. Esto ha sido publicado en el año 2001 y es así como nosotros vemos que por esa época se realizó la conferencia de Bethesda. La conferencia de Bethesda empezó a ver todos los cambios y la evolución que han tenido la cirugía cardíaca. Y vean ustedes aquí en esta tabla, tabla número uno, los defectos complejos, como a partir del año 1940 hasta la década de los 90 fue cambiando y fue mejorando la sobrevida. Antes, al primer año de edad, llegaban solo 20% y al año 2000, un solo 10% de estos pacientes han vivido. Pero, paulatinamente, los defectos complejos han ido aumentando la sobrevida a un 65% y a un 85% para la década de los 90 y hoy decimos que es más de un 90%. Para los defectos moderados, tan solo vivían el 60%, la sobrevida aumentó un 70% y hoy un 90% año 2000. Y para los defectos simples, la sobrevida siempre ha sido buena. Esto se ha hecho en la conferencia de Bethesda y por primera vez estos datos mostraban, hace 17, 18 años estamos hablando que ya habían más adultos con cardiopatía congénita que niños y que en el año 2005 superaría el millón de adultos. Y efectivamente, eso ha sucedido. Podemos ver aquí, este es un metaanálisis que ha recogido los nacimientos con cardiopatías congénitas alrededor del mundo, desde el año 1930 hasta más o menos el año 2010. Y vean ustedes cómo los defectos congénitos antes eran poco detectados o se morían simplemente porque no había muchas herramientas diagnósticas en aquella época. Pero hoy en día la prevalencia ha aumentado hasta 8 o 9 casos por cada 1.000 recién nacidos vivos. Esto ya estamos hablando, año 2010. Discriminado por continentes, Europa tiene una alta tasa de incidencia y un buen diagnóstico, casi 8 casos por cada 1.000. Norteamérica, 7 u 8. Suramérica también. Asia tiene un gran número quizá por su mayor población. Países superpoblados como China, pues tendrá mayor nacimiento de estas cardiopatías. Oceanía y África quizá no tienen buenos registros porque quizá son países pobres donde el diagnóstico todavía está siendo un poco tardío. Discriminando por algunas patologías. Defectos septales simples como la comunicación interventricular en todas sus variedades. Variedades, antes era poco detectada y cómo ha ido aumentando hasta la década del 2010. Ya muchos casos se detectan. Defectos atriales también en igual proporción. Conducto arterioso persistente. Estenosis pulmonar, tetralogía de faloc u otros defectos tronco-conales en la misma proporción. Y aquí, discriminándolos por continentes entre Europa, África, América, Oceanía, podemos ver que Europa y América, pues tienen unas altas incidencias. Comparativamente, este es el defecto septal interventricular, el defecto arterial, el conducto, estenosis, tetralogía de falocuartación, hasta la estenosis aórtica. De todas maneras, igual el continente africano sigue teniendo una baja diagnóstico quizá porque no tienen los recursos suficientes para sus sistemas de salud. Y esto es un estudio que ha salido, publicado en el 2010, es un estudio hecho por Mareli, con datos obtenidos de la población de Quebec, en Canadá. En Quebec, cada persona que nace le dan un registro único, o un registro único que mantiene todo su historial médico desde el nacimiento hasta que muere. Quebec es la región de Canadá donde se ha podido hacer muchos estudios y se ha podido extrapolar mucho a la población mundial. Antes se pensaba y siempre se había dicho que por cada mil recién nacidos vivos, por cada cien recién nacidos vivos, uno tenía cardiopatía congénita. Pero estos estudios hechos por Mareli en Canadá, han mostrado ahora que por cada 13, por cada mil niños vivos, hay 13 con cardiopatía congénita. Y por cada mil adultos, hay 6 con cardiopatía congénita. Esto se ha extrapolado a muchos países, a los Estados Unidos y a Europa, y efectivamente así lo ha mostrado. Para todos los defectos cardíacos congénitos, antes se hablaban de 8 por cada mil, pero ahora se hablan de 13 por cada mil, es decir, un incremento en el 12% en los niños. Están ustedes como en el año 2000, los niños tenían esta proporción al 2005 y al 2010. Y el que está en rojo, los adultos, ¿cómo ha ido aumentando la prevalencia o la incidencia de los defectos congénitos? Para hablar hoy en día, que los adultos han tenido un crecimiento de un 57%, más incidencia frente a los pacientes pediátricos en un 11%. Para los defectos complejos, cardiopatías complejas, los niños han tenido un incremento en el 19% y los adultos en un 55%. Vean ustedes aquí las proporciones, cómo han ido los adultos aumentando a través del tiempo, siendo mayores hoy en día. Y el panorama europeo también está por la misma onda, como dirían. La prevalencia para el año 2000 era de un 0.5% adultos, para el año 2010-2012 de 5.1 a 5.2% adultos. Pero vean ustedes cuáles son las extrapolaciones para el año 2030. En el 2030 habrán un 11% cada año más adultos con cardiopatías congénitas. La población europea con 497 millones en el 2008 cuando se han hecho estos estudios. Los niños han guardado una misma proporción en incidencia y la continuarán a lo largo de estos 12 años más que vienen, mientras que los pacientes entre los 18 y los 60 años serán toda esta franja y estos serán mayores de 60 años. En Europa hay 2.3 millones adultos con cardiopatía congénita versus 1.9 millones de niños. Es llamativo, pero esto ha sucedido ya y está sucediendo a nivel del mundo. La población mundial son de 6.8 billones. La prevalencia de adultos con cardiopatía congénita es de 0.15 al 0.3%. Parece poco, pero en una población que serían 4.4 billones de adultos, daría a ver que más o menos hay entre 15 a 20 millones de adultos viviendo actualmente alrededor del mundo. Sí, pero eso no es lo preocupante. Lo preocupante es que las estadísticas muestran, y esto lo ha hecho Bárbara Mühle en Holanda y lo ha presentado varios simposios, entre 30 y 60% de los pacientes adultos están fuera de seguimiento, están perdidos del control. Y estos son los adultos que constantemente están llegando a los servicios de emergencias o a los servicios de urgencias por descompensación de cardiopatía congénita, o algunos incluso diagnosticados de nuevo complicados con arritmias, insuficiencia cardíaca, ictus y otras más complicaciones que suceden según la complejidad de la cardiopatía. Y el panorama mundial, acorde a los datos de la conferencia de Bethesda, más o menos estaría así. Ya lo hemos dicho en Europa, cuántos adultos hay y cuántos niños. Para América, Canadá y Estados Unidos aportan una población de 1.400.000 adultos versus 1.000.000 de niños, en una población canadiense de 36.324.000 estadounidenses. De estos 1.400.000, sorprendentemente, entre 350.000 a 400.000 son cardiopatías complejas. Otros 350.000 son cardiopatías moderadas y el resto son cardiopatías simples. De tal manera que dos terceras partes son cardiopatías moderadas y complejas. Así que hay que parar mucha atención a estos cambios que ha tenido la población. Brasil, en una población de 207 millones, tiene alrededor de 552.000. Y hoy ya debe estar cerca de los 800.000 o 1.000.000. Estas son estadísticas del año 2010. Argentina, en su población de 43.000.000, alrededor de 120.000. Suramérica, se le ha calculado una población de 1.200.000 y un poquito más. Colombia podría tener entre 110.000 o 140.000. Por ahí 80.000, 100.000, porque hay muchos que han muerto por causas tempranas. México, en una población de 344 millones de habitantes, puede tener 123.000 adultos. Y Centroamérica, 261.000 en una población de 87 millones. Estos son datos extrapolados y están, entre comillas, porque son extrapolados acorde a los datos de la conferencia de Betesda, donde por cada millón de habitantes puede existir 2.800 o a 3.000 adultos con enfermedad congénita. Y ya en 1997, Jane Somerville, en el Reino Unido, que es una cardióloga referente también en el adulto congénito, ya había descrito una población de pacientes adultos con cardiopatías congénitas graves que habían sobrevivido a reparaciones quirúrgicas en la infancia. Jane Somerville, en 1997, lo dejó muy claro. Estos eran pacientes adultos con defectos congénitos graves que tenían constantes recaídas, que eran pacientes de alto costo para los sistemas de salud, que eran pacientes que necesitaban un supraespecialista, como ella lo llamó en aquella época, un cardiólogo entrenado y un cardiólogo que entendiera todos los cambios fisiológicos de la cardiopatía congénita que ha pasado desde el infante a ser adulto. Son adultos con necesidades especiales, en asesoramiento reproductivo, en actividad física y deporte, con múltiples problemas y consecuencias a causa de la repercusión de la cardiopatía. Ella lo llamó como los acuñó con el término bush, el término bush, el grown-up congénita heart, que traduce al castellano como los corazones congénitos adultos. Y es así como se ha ido conociendo esta población a lo largo de todos los reportes y estudios. La nueva población, o bush, como se le conoce, son estos pacientes que han crecido y que han cambiado su fisiología y tienen secuelas y residuos de su cardiopatía de la infancia. Esto ha sido ya hace casi 21 años, en 1997, y este problema ya lo había descrito James Somerville. Bien, estos son los ingresos per cápita o las economías mundiales. En este color azul son los países de más alto ingreso económico. En América, pues, obviamente, Estados Unidos, Canadá, Chile es considerado un país de alto ingreso económico, quizá porque tiene muchos minerales, oro, hierro, y tiene bastantes ingresos. Casi toda la comunidad europea también lo es, son países de alto ingreso. El Reino Unido, Islandia, los países escandinavos, Japón, algunos países desde Asia y Oceanía y Nueva Zelanda. Enseguida vienen países de altos ingresos también que no hacen parte de los registros, considerando Argentina, Venezuela, Rusia, los Emiratos Árabes. Luego vienen países de ingresos medios altos, que está casi toda Sudamérica, incluyendo Colombia, México, Brasil, Perú, Ecuador. Después ya vienen los países de ingresos bajos y los de ingresos muy bajos, donde está casi todo África y países del sureste asiático. ¿Y por qué traigo a colación esta diapositiva? Porque los adultos con cardiopatías congénitas son pacientes que cuestan mucho dinero a los servicios de salud. En los servicios, en los países donde tienen sanidad pública, hay gastos disparados e incrementados en la atención del adulto. Esto es un estudio que lo ha publicado en Canadá con datos obtenidos del Instituto Canadiense de Información Médica. Entre 59.917 hospitalizaciones en 10 años de estudio, ellos han mostrado que vean ustedes aquí. En el año 2004, Canadá gastó 99.7 millones por año en la atención de pacientes con cardiopatías congénitas. Y al año 2013, se ha incrementado en un 21.6. Ha gastado 121.2 millones de dólares canadienses. Los niños se han representado al 0.7, mientras que los adultos el 4.5 por año. Los adultos en el año 2004 consumían el 38% de los recursos en salud. Y en el año 2013 pasaron a consumir el 45.8. Es decir, adultos muy, muy, muy costosos. Estados Unidos ha hecho un análisis similar. En el año 2002, facturaban 543 millones en atención de salud en adultos con cardiopatías congénitas. Y el año 2012 se ha facturado 1.5 mil millones. Es decir, un incremento de 178%. Y las aseguradoras han tenido que reembolsarse de 221 millones a 433 millones de dólares. Es decir, una población que cuesta muchos recursos. La pregunta es, con los recursos que tienen los demás países de América y los demás países del mundo, ¿cómo van a distribuirlos en la atención y en el manejo de esta población? Si en muchos países todavía hay niños que se están moviendo por diagnósticos o tardíos, por falta de atención, porque no hay insumos para hacer reparaciones quirúrgicas, entonces los pacientes adultos ahora serán un problema mucho mayor. Porque los pacientes adultos tendrán problemas como lo veremos más adelante. Y esto son, traigo aquí esta diapositiva que me gusta mucho, porque se ha trabajado mucho en diversas áreas en cardiología, ¿sí? Tenemos aquí un poquito lento el video, pero aquí tenemos un feto con una tetralogía de Palot. Esta tetralogía de Palot tiene unas condiciones especiales en vida intrauterina. Generalmente estos niños, si no tienen alguna anomalía cromosómica o alguna anomalía asociada, son fetos que crecerán y nacerán a término. Cuando este feto está en el vientre de su madre, el diagnóstico precoz es lo que preocupa, un diagnóstico oportuno y certero. Se debe descartar anomalías cromosómicas o defectos asociados. Y lo que importa es el crecimiento y bienestar fetal para dirigir su parto cerca a un centro cardiovascular si necesita algún procedimiento quirúrgico o intervencionista en el momento que nazca. En el niño, la atención va concentrada. A diagnosticar y prevenir las complicaciones mortales, como la crisis de hipoxia, la hipoxemia severa que tienen estos de acuerdo al grado de hipoplasia o obstrucción que tengan. Y finalmente, las anomalías asociadas que pueda traer su corazón congénito. Y el objetivo será la reparación quirúrgica en la edad y en el momento que le toque. Pero una vez ha superado esas etapas en la vida adulta, preocupa el grado de insuficiencia pulmonar que quedan, la sobrecarga volumétrica del ventrículo derecho, la disfunción del ventrículo derecho, la disfunción del ventrículo izquierdo, las arritmias que son muy frecuentes, casi 80% de los pacientes las presentan. Lesiones residuales e insuficiencia cardíaca. Es decir, cada etapa tiene sus prioridades. Y en todas se ha estado trabajando. En el niño se ha desarrollado mucho la cirugía cardiovascular en estos últimos 30 años. Se han creado muchos centros de cardiología a lo largo del país, personalmente, particularmente aquí en Colombia y en todos los demás países de América. Se ha avanzado mucho en el desarrollo de la terapia intensiva, en la asistencia, en el ECMO, en el trasplante cardíaco. Y se ha creado cada vez mayor número de especialistas y subespecialistas en cardiología pediátrica. Esto ha traído como éxito la sobrevida de los niños. En el feto se está adelantando con el diagnóstico precoz, la asesoría genética. En algunos centros del mundo se hace incluso intervencionismo fetal. En Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en Canadá hacen valvuloplastia órtica. En Brasil, he conocido a Paulo Sielinski, que él pone marcapazos, pone extensos en los programas restrictivos. Paulo Marantz, en Buenos Aires, hace valvuloplastias aórticas en los ventrículos de hipoplásicos y lo recupera. Han avanzado mucho en esto. Pero hemos descuidado un poco el adulto porque todo el éxito que hemos tenido en el pasado se está quedando ahora con las consecuencias en el adulto. El adulto tiene necesidades en cardiología, en electrofisiología, en hemodinamia, rehabilitación, asesoría genética, hasta asociamiento laboral. Y muchas veces son adultos que están muy enfermos a raíz de una cardiopatía congénita grave. Esto se ha tratado de organizar al adulto en centros o en unidades de cardiopatías congénitas del adulto. Que son lugares donde debe ser referido, una vez ha abandonado el ámbito pediático, debe ser referido a un ámbito de atención en cardiopatías congénitas del adulto. Pero, todo tiene un pero, si esa fuera la solución, el panorama mundial es este. Para los países industrializados, Europa, Estados Unidos, Canadá, por cada 10 millones de habitantes es necesaria una unidad de cardiopatías congénitas del adulto. Para los países en vías de desarrollo, se dice que son 5 o 6 millones de habitantes una unidad de cardiopatías congénitas del adulto. Pero vean ustedes, Europa tiene el mayor desarrollo en unidades de cardiopatías congénitas del adulto. Hay 3.6 por cada 10 millones de habitantes. Y antes de esto, la primera unidad de cardiopatías congénitas del adulto se hizo en Canadá en 1959. Y fue hasta el año de 1964 cuando la hicieron los ingleses en el Brompton. A Europa le tardó llegar a estas estadísticas 40 años. 40 años le ha tardado llegar a tener estas unidades con un buen nivel de atención. Seguida de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá con 1.7 unidades por cada 10 millones de habitantes. Después estaría Oceanía, Nueva Zelanda, Australia. Ahora sí estaría Sudamérica, Asia y África que no alcanzan a tener una unidad. Es decir, hay servicios distribuidos a todos y lo ancho del país o en todos los países que yo he conversado con mucha gente. Pero la estructuración de una unidad requiere la integración de múltiples especialistas. Tanto en cardiopatías congénitas del adulto, terapistas, electrofisiólogos, hemodinamistas. Y una serie de elementos que cuestan implementarlos. Y es por eso que esto va muy a la par con los recursos económicos de los países. Ya lo hemos visto. Países que tienen más altos ingresos, Europa y Norteamérica, pues han tenido esa facilidad de construir sus unidades al igual que lo ha hecho Oceanía. Y si las unidades de cardiopatías congénitas del adulto son pocas, los especialistas alrededor del mundo también lo son. Estos son los datos de la International Society of Adult Congenital, donde ellos en este estudio, en Estados Unidos, vean ustedes, año 2015, tomaron 255 facultades de cardiología o hospitales que tenían servicios de cardiología. 93 de todos estos tenían filiación universitaria. Tenían un programa estructurado para formar cardiólogos. Alcanzaron a hacer una encuesta 81 de estas. Y solo 29% de estas reportó tener una beca para formación en cardiólogo, en adulto, en cardiopatías congénitas. Entonces, claramente, el número de especialistas es poco alrededor del mundo. Pero esto le ha tomado por sorpresa a Estados Unidos. Estados Unidos es una nación desarrollada y con recursos. Y ustedes pueden ver aquí en el mapa de Norteamérica, todos los puntitos donde actualmente hay fellowship training y hospitales que están formando adultos, cardiólogos de adultos, especialistas en cardiopatías congénitas. Hay otros más en Europa, Asia y Australia. Y más o menos los estándares, como lo había comentado, la Unión Europea sí que lo ha hecho muy correctamente. Ellos recomiendan que el staff o los miembros del equipo de trabajo para la unidad de cardiopatías congénitas del adulto deben ser estos que están envistados aquí. Debe tener especialistas ya sea del ámbito adulto o del ámbito pediátrico en cardiopatías congénitas con good training o formación. Debe tener mínimo dos. Debe tener especialistas en imágenes, en ecografía, resonancia, tomografía en cardiopatías congénitas también, mínimo dos. Hemodinamistas en cardiopatías congénitas, dos. Cirujanos, dos. Anastasiólogos que tengan training en adultos con cardiopatía congénita, dos. Y vemos que también electrofisiólogos, trabajadora social y un patólogo cardiovascular. Esto sería lo ideal, pero bueno, hay que ver las condiciones económicas y los de cada país. Y estas son más o menos las recomendaciones para la formación o los training o los programas de aprendizaje en los becarios que hacen el entrenamiento en cardiopatía congénita. Debe tener al menos un entrenamiento con 400 pacientes ambulatorios, la mayoría deben ser de cardiopatías de moderada y de alta complejidad. Un entrenamiento que tenga al menos 200 pacientes que haya visto internados por diversas causas de descompensación. Debe haber hecho un récord de 250 ecocardiogramas tratorácicos y 50 trases sofálicos, todos supervisados por personales idóneos en adultos con cardiopatía congénita. Debe también saber interpretar cateterismos, diagnósticos, estudios electrofisiológicos y haber participado en al menos 5 de estos. Estas son las recomendaciones. El entrenamiento en Europa está 18 meses, que debe ser exclusivamente en la unidad de cardiopatías congénitas del adulto, 6 meses que podrá hacerlo. Siendo cardiólogo pediatra debe tener formaciones en unidad coronario, en unidad de insuficiencia cardíaca, en hospitalización. Tiene que saber un poco de múltiples patologías que afectan al adulto. Y siendo cardiólogo de adultos, tiene que hacer un training en hospitalización pediátrica. Tiene que ir a ver pacientes hospitalizados a las salas de neonatos, a las salas pediátricas. Y esto sí que está bien desarrollado en Europa. Donde yo me he formado, los cardiólogos, pediatras, residentes, rotan obligatoriamente en la unidad de cardiopatías congénitas del adulto. En otros centros donde yo he estado, que son grandes centros, Ignacio Chávez en México, conocidos los centros en Argentina, sucede que el cardiólogo de adultos es enviado a la unidad de cardiología pediátrica a aprender lo que puede. Entonces va a haber niños, va a haber puneros, como le dicen en México. Y obviamente el training no es el mismo. Y esto sucede porque, bueno, Europa ya lleva 40 años haciendo sus unidades. Debemos saberlo eso claramente. Los niveles que recomiendan la formación son 3. El nivel básico, donde básicamente es como una formación general, pero que no capacita para tener decisiones en las cardiopatías de alta y de moderada complejidad. El nivel 2 ya se requiere más experticia y un mínimo de entrenamiento de 12 meses. Y el nivel 3 ya son 18 a 24 meses de formación. Estos niveles son posibles solo en una unidad de cardiopatías congénitas donde se tenga y se pueda ver el volumen suficiente y la complejidad suficiente de pacientes para adquirir esa experticia. Y esto es simplemente un breve resumen. Ya los taxports americanos han dado sus lineamientos de cuáles son las recomendaciones para hacer la formación en la especialidad, tanto para cardiólogos pediatras como para cardiólogos de adultos. Ya en el 2012 las academias de pediatría, la academia americana, la American Heart Association ya han establecido que es una nueva especialidad. Ellos recomiendan todos estos training que parece como volver a estudiar otra vez la medicina. Hay que volver a estudiar temas como la planificación familiar, el uso de anticonceptivos, recomendaciones en métodos de prevención del embarazo, en las mujeres con cardiopatías, debe hacerse control prenatal y consulta de cardiología en mujeres con cardiopatía congénita. Debe saber hipertensión pulmonar, resonancia, tomografía, muchas otras técnicas que recomiendan. Esto sí que está bien estructurado en Europa y yo recuerdo ya que muchas veces tienen que hacer consulta con el ginecólogo y hacer, colocar views y colocar y saber de todos estos métodos de planificación porque se debe brindar la asesoría en la planificación de las mujeres con cardiopatía congénita. Lo veremos, es muy frecuente que ellas quedan en embarazo, muchas veces no han tenido la asesoría adecuada y terminan mal, terminan muriéndose o terminan perdiendo su embarazo y terminan muy mal. Así que esto es importante conocerlo. Pasando a la población adulta con cardiopatía congénita, podemos tener la de dos caminos. Aquellos que han tenido su bebida natural o ha sido un diagnóstico de lobo, todavía se siguen viendo. La mayoría son defectos congénitos simples, pero también uno se encuentra con defectos congénitos de moderada y alta complejidad. Podrido de pacientes de toda gama, dicen Wenger, Canal A, a los 26 años, es frecuente que los cardiólogos de adultos ven transposición congénitamente corregida a los 40 años y esto es frecuente, pero son solo un 10 o un 15% de los casos. Y hoy en día la mayoría, de 85 a 90, proviene del ámbito pediátrico. Son pacientes que son mucho más complejos porque son pacientes postoperados. Tienen todas las complejidades de la cardiopatía, pero en su mayoría, como lo hemos dicho, son de mediana y de alta complejidad. Y estos pacientes son los que son un desafío para los cardiólogos no familiarizados en cardiopatías congénitas. Porque muchos ya traen su corazón, como yo le llamo, un corazón neoformado, neo transformado, porque la terminología en cardiopatía congénita así lo designa. Nosotros ya no hablamos a un paciente que se ha operado de un tronco arterioso común, o de un truncus, ya se llama ese tipo 1, tipo 2, tipo 3, que tenemos que llamar neoaorta, que es una válvula aórtica neoformada a partir de una válvula que no era ni aorta, sino que era una válvula truncal. Y tiene una fisiología y un comportamiento hemodinámico distinto a la válvula aórtica trivalva normal del adulto. Así que esta terminología es la que muchas veces confunde al cardiólogo adulto, pero debe aprenderse si se va a trabajar en cardiopatías congénitas. Y debe hacerse porque a nivel mundial, todos los estudios manejan la semántica de estas cardiopatías que son complejas. Y lo peor de todo, no sé si lo peor o lo mejor, es que cada vez hay técnicas nuevas y técnicas cada vez más complejas. Como por ejemplo, para reparar una doble vía de salida del ventrículo derecho, puede hacerse, dependiendo de la localización de los vasos, puede ser la simple cierre de la CIV, algunos requieren cuando tienes entonces coronar, la colocación de interposición de un tubo de rastelli, puede hacerse la técnica de micaidói, etcétera, etcétera, etcétera. Así que cada vez serán más complejos los hallazgos. ¿Y qué es simple, alta y baja complejidad? Esto lo definió la clasificación de Bethesda. Y básicamente agruparon a los adultos con sus defectos congénitos en tres categorías. Vean ustedes allí las cardiopatías de complejidad simple, tanto para defectos reparados y no reparados, incluyen las válvulas aóticas congénitas, bicúspides, alguna anomalía, en la enfermedad mitral, excepto la válvula en paracaídas o los clef en la válvula mitral, defectos interatiales o interventriculares pequeños o los conductos pequeños. Y los que han sido operados también son considerados como de complejidad simple. Complejidad moderada ya son todas estas más, las que ustedes ven allí, las anormalidades del retorno venoso parcial, completo, la cuarta y segunda aorta, la anormalidad de Epstein, defectos sustructivos del ventrículo derecho, la sella ostium primum, las insuficiencias valvulares y los defectos interventriculares asociadas a esas cardiopatías, insuficiencia óptica, coartación, enfermedad de la válvula mitral y en sí todo este listado de cardiopatías. Pero esto es solo teniendo en cuenta la pura cardiopatía, porque quienes lo han vivido, cuando tenemos adultos de estas características, tienen comorbilidades asociadas, ya son con sobrepeso, ya tienen diabetes, ya tienen hipertensión arterial sistémica, ya tienen insuficiencia renal, EPOC y algunas comorbilidades que agravan mucha más la sintomatología y hacen muy difícil la decisión quirúrgica en un paciente de estos. Y cardiopatías de alta complejidad, pueden verlas ustedes las que están allí. Casi todas las cardiopatías cianóticas son de alta complejidad. La doble salida del VD, el síndrome de Eisenmenger, los pacientes en corazón univentricular en circulación de Fontana, la transposición de grandes arterias, etcétera, etcétera. Esta clasificación aún sigue vigente, es la clasificación con la cual se basa la toma de decisiones terapéuticas e intervencionistas y está incluida en las guías americanas de cardiopatías congénitas del adulto, que son del 2008, en las guías europeas del 2010, y aún sigue vigente, pero seguro va a tener modificaciones porque, como lo he dicho, hay mucha población que viene en camino con defectos congénitos corregidos con procedimientos híbridos, que portan stents, que portan tubos valvulados, etcétera, y son poblaciones que van a aumentar complejidad a estos cuadros que se completarán en un futuro. ¿Cuáles son los principales problemas del adulto con cardiopatía congénita? Lo primero que yo digo es entender que la cardiopatía congénita es reparada más no curada, es lo primero. La mayoría de efectos cardíacos son reparados, es decir, su fisiología se mejora sustancialmente, permite la sobrevida del niño y permite el crecimiento y desarrollo, muchos con residuos y con secuelas hemodinámicas, salvo algunos casos son curadas en el 100%, el cierre de una CIA simple, el cierre de un conducto simple, pero aún así, estos defectos no pueden dejarse descuidados. Tres preguntas debemos respondernos ante un adulto con cardiopatía congénita que ha sido operada. Si este residuo, qué secuela hemodinámica tiene o tendrá y qué complicaciones tiene o podrá tener. Conocer la cardiopatía congénita de origen es importante porque tiene un comportamiento y una evolución natural propia. La cardiopatía transformada o reparada tiene un comportamiento distinto, dado por los elementos de reparación, parches, tubos, suturas, válvulas y procedimientos invasivos que se han tenido que hacer en el corazón y en el sistema cardiovascular. Y todo esto altera la fisiología y el comportamiento hemodinámico en los pacientes que han sido llevados. Por eso, todo éxito de la cirugía cardiovascular pediátrica convierte en adulto posoperado. Ya lo expliqué, Joseph Perlow lo dijo hace 45 años y ya tenía esa visión y estos son los cambios que nosotros tenemos que estar viendo constantemente en los adultos. Y es muy bonito examinar a los pequeños, a los bebés, porque los bebés tienen la cardiopatía primaria o la cardiopatía sin intervenir, de tal manera que es como aprender cardiopatías congénitas a través de un espejo. Se puede ver la transposición de grandes arterias maravillosas, se puede ver el palot maravilloso, el tronco común maravilloso. Pero cuando este corazón del niño ha sido intervenido dos veces o hasta tres veces, pues tenemos un adulto con muchas cicatrices en su tora, en su mediastino, que un simple estudio ecocardiográfico se pone muy difícil. Y si el cardiólogo que lo está haciendo no está familiarizado con la técnica quirúrgica, va a tener errores de apreciación y errores en la evaluación. Por eso es importante saber la técnica quirúrgica, leer la técnica quirúrgica antes de hacer el estudio ecocardiográfico, que el estudio ecocardiográfico se ha de centrar en las áreas donde ha sido reparado el corazón, ha de evaluar los residuos, las secuelas, las complicaciones que deba tener y ha de tener un especial énfasis en las alteraciones hemodinámicas que se ha generado después de la reparación. Los residuos, según el diccionario inglés de Oxford, es lo que sobra o lo que queda, son defectos o son lesiones dejadas deliberadamente durante la cirugía, ¿sí? Son defectos que se pueden dejar y que aparentemente se han considerado como benignos o como banales. Cuando se hace el cierre o la reparación de un canal atrioventricular, muchas veces queda un clef residual sobre la válvula a la izquierda. Eso es un residuo que dependiendo del tamaño del cleps podrá ser la repercusión. Las repercusiones son dadas como fenómenos electrofisiológicos, valvulares, cambios en la geometría de las cavidades cardíacas que generan remodelación, hipertrofia, alteración de la punción, insuficiencias de las válvulas atrioventriculares y etc. Con pocas excepciones, estos residuos son defectos obligados que se deben dejar. Por ejemplo, cuando se opera un paciente con un defecto septal en hipertensión pulmonar con resistencias móviles, pero limítrofes, digamos que en el sentido que le da miedo cerrar el defecto completo, dejan una silla de 3, 4 milímetros. Entonces, son unos residuos que han sido obligados para evitar las crisis de hipertensión pulmonar y son defectos que deberán ser seguidos. Las secuelas, como lo dice la literatura, es lo que sigue o lo que surge de un evento anterior y las secuelas básicamente son las nuevas lesiones hemodinámicas que se suceden y que son necesarias dejar para reparar la cardiopatía congénita. El ejemplo más típico lo constituye la tetradología de Falot que tiene unas válvulas fusionadas pulmonares, unicúspides o bicúspides fibróticas que deben resecarse y deben abrirse y la consecuencia es la insuficiencia pulmonar. De tal manera que la secuela hemodinámica hará estragos sobre el ventrículo derecho y sobre la función del corazón y deberá siempre ser monitorizada, evaluada para llevar a ser reparada cuando sea necesario. Las complicaciones es lo que no queremos que pase pero que sucede muchas veces. Los efectos residuales que quedan en el corazón son focos para endocarditis, son focos para ictus o accidentes cerebrovasculares embólicos, bloqueo posquirúrgico cuando se hace reparaciones del tabique atrioventricular, disfunción miocárdica por efectos de la circulación estacorpórea o incluso alteraciones neurológicas secundarias a las cirugías. Es lo que no queremos pero que tenemos que estar alerta que puede suceder. ¿Cuáles son las causas de descompensación en adultos con cardiopatía congénita? Esto está escrito ya en la literatura en base a estudios y registros en hospitales de Europa y Estados Unidos. En primer orden son las arritmias, el segundo la insuficiencia cardíaca, el tercero el síncope, el cuarto la endocarditis. Esto es inherente porque estas se presentan en cardiopatías reparadas y en cardiopatías no reparadas. Al final todos los estragos hemodinámicos causarán estas alteraciones. Por encima del 80% de los adultos tienen arritmias. La insuficiencia cardíaca lo veremos ahora es una causa importante de morbilidad y mortalidad y el síncope tiene múltiples etiologías que son hemodinámicas, las mismas arritmias y la endocarditis que está más frecuente en todos los pacientes con cardiopatías congénitas. Este estudio se ha realizado en Estados Unidos en cinco centros de referencia en adultos con cardiopatías congénitas. 1,033 admisiones de los cuales 201 fueron por cardiopatías congénitas descompensadas. Y vean ustedes allí las arritmias un 90% de los motivos de consulta siendo el flóter y la fibrilación un 88% de los casos. Seguida la taquicardia ventricular, la bradicardia asintomática, la disfunción de marcapasos, seguida de la insuficiencia cardíaca al síncope, otras también igual de graves como la disección aórtica, el tromboembolismo, sangrados no cerebrales o incluso la muerte súbita cardíaca recuperada. He visto casos de adultos que han llegado a veces a los servicios de emergencia en una taquicardia ventricular, en una cistoria que se resucita, se recuperan y a veces son cardiopatías congénitas que nunca fueron diagnosticadas, una transposición congénitamente de grandes arterias con disfunción del UVD sistémico y han debutado con una arritmia grave. En este cuadro ven las cardiopatías en corazón univentricular, tiene alta incidencia de hospitalizaciones, seguida la tetología de Fallot, las conexiones discordantes ventrículo-arteriales y otras más, se le dicen Menger y las obstrucciones al tracto de salida del ventrículo-derecho. De manera que, como lo dice la literatura, después de los 18 años, uno de cada cinco adultos va a ser hospitalizado en los próximos cinco años y dos de cada cuatro hospitalizaciones van a ser por arritmias. Esto está ya escrito porque es lo que se ha encontrado. Como lo dije, estas se dan en cardiopatías reparadas y no reparadas y vean ustedes aquí en la gráfica cuáles son las causas o los factores para la génesis de las arritmias en los casos no reparados. La misma cardiopatía de por sí puede ya traer problemas intrínsecos. En el caso del leoisomerismo o el desoisomerismo ya traen alteraciones del sistema de conducción inherentes que van progresando. Las insuficiencias de las válvulas atrioventriculares o sigmoideas causan finalmente dilatación, sobrecarga de volumen y remodelación que es causante de arritmias ventriculares. Anormalidades coronarias igualmente en pacientes con alcapa de utan a veces con arritmias ventriculares graves a los pacientes con cardiopatías congénitas siamos antes que no se han reparado por algún motivo y que todavía se ven adultos con tetralogía de fallo saturando 80 85% al ambiente pero algunos ya con estigmas de hipoxia crónica acropaquias cambios en las mucosas estos pacientes son corazones hipóxicos son corazones que han estado todo el tiempo con una mala oxigenación y son pacientes que empiezan a debutar con arritmias ventriculares difíciles de controlar y los pacientes que han sido operados obviamente según la técnica quirúrgica la disfunción del nodo sinusal cuando ocurre cierres de defectos interatiales de tipo seno venoso superior las atriotomías extensas que a veces tienen que hacerse para entrar a cerrar defectos o reparar obstrucciones de las vías de salida del VD estas arritmias posincisionales que se generan la mayoría son en sentido de las manecillas del reloj y son arritmias que muchas veces son subestimadas son arritmias que en primer lugar el tratamiento farmacológico convencional no es efectivo muchas veces no es tan bueno el tratamiento por ablación y mapeo es el más indicado pero no es posible en todos los casos pacientes en circulación de Fontana es muy difícil hacer la ablación de estas arritmias del lado atrial izquierdo si ya tienen fenestración ocluida los pacientes que tienen un zenin o un musta también es difícil hacerlo pero hay que tener en cuenta que estas son unas arritmias difíciles de manejar técnicas donde se haya hecho ventriculotomía o infundogletomía como la reparación de la tetrodigia cualonas en arritmias ventriculares severas cuando son pacientes no muy bien controlados arritmias alrededor de los parches o elementos de suturas también son frecuentes de tal manera que nuevamente insisto cuando se tiene un paciente de estos revisar la cardiopatía de origen la técnica quirúrgica es necesario antes de abordar e intentar hacer una ablación un estudio electrofisiológico muchas veces la sesión de arritmias o la junta de arritmias se tiene que hacer entre el electrofisiólogo y el cardiólogo especialista en congénitas para que él guíe un poco las pautas de la anatomía algunos pacientes de estos incluso tienen hablando del leoisonerismo pueden tener pues la continuación de su venácido no puede ser fácil para entrar a hacer los estudios electrofisiológicos algunos pacientes tienen cava izquierda y agencia denominada así que todo esto debe conocerse antes de hacer estos procedimientos como lo comentaba estos pacientes por ejemplo esto es frecuente esto se ha visto muchos enfermos con reparados de transposición de grandes arterias con switch atrial senino muster son muchas líneas de sutura que tienen que hacerse para crear las neoaurículas y hacer la corrección fisiológica de la circulación cuando se tiene un paciente de estas características como un senin donde el bafle de las venas pulmonares se convierte en una estructura rígida que no tiene compliance porque tiene unos elementos rígidos de sutura las arritmias supraventriculares como el flótero la fibrilación son mal toleradas en estos pacientes muchas veces hasta los mismos electrofisiólogos subestiman la clínica de unas palpitaciones que sentí un mareo y que estaba sentada y me mareé estos pacientes están debutando con arritmias supraventriculares y son mal toleradas la persistencia de una de estas arritmias es sinónimo de choque y muchos pacientes tienen muerte súbita así que esto sale de la clasificación de riesgo de las arritmias normales del adulto donde se puede manejar médicamente pero estos pacientes cuando llegan en una arritmia supraventricular sostenida casi que son de cardioversión eléctrica y tienen que manejarse agresivamente y por eso existe ya el consenso de expertos y las sociedades científicas de los arritmólogos en cardiopatías congénitas tanto europeas como estas canadienses donde ustedes pueden ver que ellos continúan utilizando la complejidad de Bethesda en cardiopatías congénitas simples moderadas o complejas para con ello guiar su tratamiento y orientar su manejo definitivamente el manejo más adecuado es la ablación del foco arritmogénico y las cardiopatías en orden de frecuencia que se asocian a muerte súbita por arritmia son la tetralogía de Fandot transposición de grandes arterias transposición congénitamente corregida de grandes arterias estenosis aórtica y corazón univentricular como les dije la farmacología para estas arritmias es muchas veces mal tolerada de por sí tienen muchos efectos adversos en unos pacientes que de por sí ya tienen una función ventricular ya deteriorada así que los manejos convencionales se siguen haciendo pero muchos pacientes la toleran mal otra causa de descompensación de la insuficiencia cardíaca y esto como les dije como hay mayor proporción de adultos con cardiopatías congénitas se ha disparado el número de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca especialmente en las cardiopatías complejas vean ustedes aquí la insuficiencia cardíaca crónica produce el 42% de las causas de muerte en los pacientes con cardiopatías congénitas el estudio holandés Concord ha mostrado que un paciente de insuficiencia cardíaca tiene 5 veces mayor mortalidad con respecto a los pacientes que no están ingresados la IC crónica 26% de las muertes y súbita en el 19% de los casos en el estudio Concord la edad por muerte súbita es alrededor de los 50 años según estos estudios en Estados Unidos 20% de los ingresos por cardiopatías congénitas son por insuficiencia cardíaca y en su orden el corazón univentricular aporta 40% de estos casos seguida de la transposición congénitamente corregida de grandes arterias y la transposición clásica reparada con switch auricular semino-muster de manera que esta nueva población de pacientes de insuficiencia cardíaca requieren un nuevo entendimiento por así decirlo y vean ustedes cómo las guías americanas 2013 en insuficiencia cardíaca guías europeas 2016 en las recientes guías americanas american college 2017 muy buenas pero ninguna tiene un apartado especial en manejo de insuficiencia cardíaca en cardiopatías congénitas y es que es muy complejo porque estas guías han sido para corazones no congénitos y los corazones congénitos pueden ser cualquier cosa este es un apartado de los signos de disfunción de ventrículo sistémico o de ventrículo venoso que está en las guías europeas la sintomatología que fatiga falta de aliento tos seca edemas créditos pulmonares etcétera etcétera se van presentando tanto en el ventrículo venoso como en el ventrículo sistémico pero vean ustedes en ningún momento he dicho ventrículo izquierdo o ventrículo derecha porque es que en una cardiopatía congénita compleja cualquiera de los dos es sistémico o es venoso así que la manifestación clínica de estos pacientes con insuficiencia cardíaca muchas veces es subestimada a menudo los pacientes con defectos congénitos cuando pasan a la clínica de cardiopatías del adulto todos ya vienen subestimando su sintomatología tienen como un fenómeno de como yo le llamo de acostumbrarse son pacientes que muchas veces ya han tenido limitada su actividad física su clase funcional también ha estado comprometida y son pacientes que lo ven como normal dentro de su cardiopatía así que estratificar la clase funcional en relación a la clasificación de la New York Heart Association es difícil en esta población sobre todo en los pacientes complejos y de esto ya se está trabajando el grupo europeo de trabajo en cardiopatías congénitas ya ha establecido las primeras directrices o normas para el manejo de la insuficiencia cardíaca en cardiopatías congénitas porque básicamente lo que se ha estado haciendo es extrapolar manejos de la insuficiencia cardíaca del adulto y aplicarlas en el corazón congénito sin embargo quedan muchas preguntas ¿qué papel puede jugar la Ibagadrina? no lo sabemos los nuevos anticoagulantes como el Rivaroxaban y estos se están estudiando ya estudios multicéntricos en Europa y en América se están haciendo y entonces toda esta gama de nuevos medicamentos para la insuficiencia cardíaca puedo decirlo que todavía estamos con lo básico con los IECAS los diuréticos los beta bloqueadores que se utilizan en estos pacientes este es un esquema donde pueden verlo en las guías y recomendaciones en el manejo y la insuficiencia cardíaca en cardiopatías congénitas tiene causas multifaculantes causas hemodinámicas como la remodelación llevan finalmente a remodelación dilatación hipertrofia a factores electrofisiológicos como los bloqueos de rama arritmias persistentes factores inclínsecos al miocardio hay asociaciones con miocardio no compacto corazones hipóxicos en cardiopatías cianosantes y las comorbilidades adquiridas como la hipertensión sistémica la diabetes la obesidad disfunción hepática etcétera etcétera y esto ha hecho que el número de trasplantes en adultos con cardiopatías congénitas sea cada vez mayor actualmente se han disparado los trasplantes en América y en Europa este es un registro americano donde tiene tres prioridades de trasplante prioritario intermedia y no prioritario y vean ustedes solo para resaltar pacientes con cardiopatías congénitas mueren más esperando un trasplante que con pacientes con no cardiopatías congénitas en todos los grupos los pacientes con cardiopatías congénitas son esperando terminan muchos complicándose y saliendo de las vistas de espera frente a los pacientes no congénitos tanto para el grupo de prioridad alta intermedia y baja vean ustedes la edad media de trasplante en un paciente adulto congénito está sobre los 34.5 en un corazón no congénito 56 quinta década la mayoría ya han tenido procedimientos quirúrgicos y algo llamativo no tienen casi anomalías coronarias o cardiopatía asociada a coronarias en los pacientes congénitos algo para terminar en estos pacientes mujeres es importante establecer el riesgo gestacional por lo que hemos hablado estas son las recomendaciones de la JUCAS que las cataloga en cuatro grupos de acuerdo a la severidad donde básicamente los grupos uno y dos puede hacerse un embarazo dirigido y supervisado por un experto no habrá mayor complicación para el grupo tres son estas patologías donde el embarazo puede ser posible pero no recomendado y definitivamente el embarazo contraindicado en todas estas cardiopatías es importante saberlo y empezarlo a mostrar desde ya y estos son porque el embarazo induce cambios muchas veces irreversibles en la clase funcional en pacientes que tienen cardiopatía congénita este es un estudio realizado por Vialentos en la Universidad de Paula donde ha tomado 127 mujeres embarazadas las ha clasificado por clase funcional ya ha mostrado como el ventrículo izquierdo tiene cambios en los volúmenes a fin de diástole y la fracción de elección cae algunas recuperan y otras no así que es importante también como parte de la asesoría y manejo en estos pacientes y como si esto fuera un presagio ya Carola Guarnes lo había escrito el adulto con cardiopatía congénita nació para estar mal así que todo esto que está pasando está inherente a su cardiopatía adherirse a los lineamientos de las guías de manejo del adulto americanas y europeas 2008 y 2010 con sus respectivas clases de recomendación esto indicado las guías más recientes del adulto mayor o older adult de 40 años contempla riesgo de cáncer a estos adultos que se han sometido a múltiples procedimientos de intervencionismo durante la infancia el estudio de Israel en 674 niños ha mostrado que tienen mayor incremento en la génesis de linfoma y melanoma así que debe reevaluarse también los procedimientos que no sean necesarios en conclusión los adultos con cardiopatía congénita tienen una esperanza de vida reducida tienen numerosos problemas que deben ser abordados de diferentes puntos de vista tanto del lecho vascular como del sistémico son pacientes con necesidades especiales donde lo que es sirve para la población general es complicado para ellos casarse tener una familia elegir una profesión es muy complicado en base a su cardiopatía congénita estos pacientes como les he dicho yo desmarcan su destino no pueden elegir ser soldados policías rescatistas o ser pilotos aviadores porque van a ser rechazados esto ya estaba descrito en el año 2003 en Europa donde asegurar un adulto con cardiopatía congénita es un mal negocio las aseguradoras lo rechazan y son adultos que tienen que ser autosuficientes tienen que salir a trabajar y autosostenerse por sí mismos y tienen que ser competentes en una sociedad sin embargo su salud está constantemente cayendo entre recaídas internamientos y hospitalizaciones por eso es importante impartir la educación que estos pacientes nunca deben darse de alta para evitar las recaídas por secuelas de cardiopatía y las unidades de transición en cardiopatías congénitas del adulto es el objetivo que deben plantearse los cardiólogos periáticos porque son ellos quienes tienen en la población y deben empezar a impartir conocimiento al adulto congénito enseñarles a ser adultos suficientes y a gestionar sus propios sistemas de salud actualmente en Europa un tercio de las unidades lo tienen en Europa se hacía cada mes una sesión de transferencia donde el cardiólogo periátrico entregaba al cardiólogo del adulto enfermo con sus problemas y complicaciones a seguir y este estudio francés ha planteado que debe incluso iniciarse desde los 12 años como la pretransición en el adolescente reforzarse con programas educativos y ser transferido a la unidad de adultos entre los 16 y 18 años esto resumo en este paper que ha salido el mes pasado está en archivos de cardiología de México se ha llamado adultos con cardiopatía congénita un problema de salud pública creciente porque considero que esto se está convirtiendo en un problema de salud pública y lo será en los próximos 10 años ya está disponible online y ahí resumo muchas de las cosas que hoy he querido explicar finalmente adherirse a las guías de manejo es lo adecuado este paper en Europa reporta muchos adultos que han sido manejados de manera autodidacta o de manera empírica y terminan mal así que lo necesario es aprender y adherirse a los lineamientos internacionales finalmente para terminar les presento el capítulo de cardiopatías congénitas del adulto de la sociedad colombiana este será el escudo le hemos llamado los Gucci Colombia porque estamos acogiendo a los lineamientos internacionales y poder intercambiar información con toda la comunidad y a través de la sociedad interamericana de cardiología hemos tenido ya el respaldo del presidente Gustavo Restrepo y Ricardo Piñatelli desde Houston y la iniciativa que ha salido de mi persona y a Rania Lizari de Buenos Aires en fundar el Consejo Interamericano de Cardiopatías Congenitas del Adulto y actualmente estamos ya vinculando miembros de varios países de América tenemos miembros de Paraguay Uruguay Chile Perú México Colombia Canadá y esperamos pronto extendernos a toda la comunidad americana ya hemos tenido una primera reunión la hemos realizado en Toronto hemos tenido el acercamiento con Gary Webb quien ha visto esto con muy buenos ojos para hacer las actividades de cooperación y registros internacionales en el adulto con cardiopatía congénita lo hemos estado trabajando desde hace un mes atrás y les adelanto que en el 2019 saldrá el libro de cardiología la sociedad interamericana donde he puesto dos capítulos tratando de aportar todo lo que puedo saber en cardiopatías congénitas y seguro servirá para muchos de ustedes muchas gracias excelente presentación doctor Araujo muchas gracias a continuación invitamos a las personas a que realicen sus preguntas a que vean el chat preguntas y respuestas y el doctor Araujo va a estar atento a responderlas doctor Araujo ya tenemos unas en el chat sí bueno aquí aquí bueno aquí Ricardo nos pregunta según las recomendaciones europeas y americanas donde existe un sistema de salud donde aparece la especialidad congénita el volumen de pacientes es lo suficiente para hacer una guíndica o consulta con especialidad exclusiva en esta área bueno dice que no puede ser homologada nuestro sistema de salud donde los pacientes donde el criterio de atención de esos pacientes es la de eso es cierto lo que dice el doctor Ricardo en nuestro medio es necesario la conformación de grupos formales de especialistas en pediatría y adultos que valoren esos casos de congénitas de adultos de manera simultánea estoy de acuerdo totalmente en lo que dice el doctor Ricardo de hecho aunque yo les he dicho muchas veces cuando yo inicié hace 8 años atrás que me he puesto a trabajar con los adultos que me ha apasionado mucho este tema en principio muchos cardiólogos pensaban que como dirían en España yo estoy flipado que estoy haciendo si soy pediatra pues es que los grandes cardiólogos que han diseñado como Gatsulis en Londres ellos también han sido pediatras lo mismo en alemanes esta es una especialidad que se parte desde la cardiología pediátrica o desde la cardiología de adultos mientras se desarrollan los programas de entrenamiento el mutuo la mutua cooperación de la mutua cooperación entre los diversos especialistas es lo que está indicado Dr. Araújo nos preguntan ¿cómo podría ser parte del capítulo? esto es muy fácil para todos los cardiólogos vamos a enviar una carta a todos los que son cardiólogos de la sociedad colombiana de cardiología a invitarlos a participar en el capítulo el capítulo se ha fundado recientemente ya hemos venido trabajando pero ha dado a luz digámoslo hace escasos unos meses así que mucha gente aún no lo conoce está abierto para todos los profesionales que trabajan en cardiopatías congénitas pediátricas o adultos que estén interesados al final yo les daré mi email pero enviaremos una carta a todos los miembros de la sociedad para invitarles a unirse a nuestro capítulo porque esta no será la primera web que haremos y no vendrán muchas más y espero de la cooperación de todos doctor también nos preguntan doctor muy buenas noches y gracias por la conferencia tengo algunas dudas quisiera compartirle unos casos que tenemos de ventrículo no compactado siete más o menos todos adultos diferentes fenotipos algunos en clínica de falla cardíaca ya hicimos la descripción de la corte pero quisiéramos hacer el estudio genético de ellos y sus familiares cuál cree que sería cómo sería el enfoque de ellos por ejemplo cuando uno envía estos pacientes al genetista se pierden o no se hacen un panel genético digamos de los genes más prevalentes o se desconocen en Colombia cómo podríamos realizar la solicitud de estos estudios genéticos no sólo para el caso de la miocardiopatía no compactada sino para otras bueno es una pregunta difícil de responder porque nuestro sistema de salud funciona en relación a los convenios asistenciales que existen entre hospitales clínicas y laboratorios ¿sí? yo sé que la universidad nacional y la universidad javeriana tienen un centro de estudios genéticos y muchas veces ellos tienen grupos o personal que se encarga de tomar pruebas de tamizaje en los pacientes que tienen enfermedades metabólicas mucopolisacarioses y demás ellos a veces incluso regalan las pruebas no les tengo la respuesta exacta para saber dónde enviar y cómo enviar estos pacientes quizá alguna persona que trabaje de la mano con un genetista sea la que tenga más información yo no puedo opinar más de ello porque no lo sé yo la experiencia que he visto en otros países es que estos pacientes son centrados en algo que le llaman cardiopatía estructural o medio cardiopatía estructural por ejemplo sé que en Cataluña en España esto lo maneja el doctor José José Palomares y él incluso recibe muestras de países de Portugal de Marruecos y de pacientes de otras regiones porque ellos trabajan mucho esto allá así en algo yo puedo contactarlo eso es lo que yo podría hacer ahora directamente Muchas gracias doctor la doctora María Juliana Rodríguez nos pregunta teniendo en cuenta las grandes diferencias en los compromisos biventriculares de estos pacientes dado los diferentes escenarios de correcciones ¿tiene la misma validez el consumo de oxígeno para las terapias avanzadas o de preferencia otras herramientas que nos acerque a funcionalidad? ¿en qué perdón no entendí en la pregunta ¿en? ¿tiene la misma validez el consumo de oxígeno para las terapias avanzadas o de preferencia otra herramienta que nos acerque a funcionalidad? bueno si estamos hablando yo entiendo que la pregunta está dirigida sobre la prueba de esfuerzo con consumo de oxígeno ¿será eso lo que me quiere preguntar? doctor le vuelvo a leer la pregunta completa teniendo en cuenta las grandes diferencias en los compromisos biventriculares de estos pacientes dado los diferentes escenarios de correcciones ¿tiene la misma validez el consumo de oxígeno para las terapias avanzadas o de preferencia otras herramientas que nos acerque a funcionalidad? la funcionalidad en las cardiopatías congénitas cuando se extrapolan los conocimientos de los cardiopatías no congénitas generan muchas confusiones por ejemplo aún hay pautas de strain o de strain rate que se aplican al ventrículo derecho no congénito y se aplican al ventrículo derecho congénito y dan mucha discrepancia estos pacientes dependiendo de su cardiopatía y dependiendo de sus reparaciones quirúrgicas yo desconozco datos de validez o desconozco datos que se acerquen hacia la terapéutica o hacia el estudio de estos pacientes directamente en el consumo de oxígeno así que mientras no tengamos estudios estandarizados las herramientas esenciales de imágenes y de valoración funcional que se han clásicamente se han utilizado son las que son recomendables por su reproductividad muchas gracias doctor nos hacen otra pregunta considera usted requisito indispensable para un servicio de cardiopatía congénita de adultos tener disponible ECMO y sistema de asistencia ventricular derecha y o izquierda gracias bueno esto esto ya estamos hablando de términos avanzados y lo digo que estamos hablando de términos avanzados porque hace poco hemos estado en la reunión que hemos tenido en Toronto y de hecho uno de los grandes expertos que ha venido de Londres ellos ni siquiera lo tienen en el mismo Londres pacientes de estos tienen que derivarlos a otros centros en Newcastle o a otros sitios de la comunidad del Reino Unido porque montar toda esa tecnología es costosa además un dato los pacientes congénitos adultos entre un 30 a 40% van a ser reintervenidos es decir el mensaje es que la cardiopatía congénita del adulto no es tan quirúrgica como la creemos la cardiología periátrica es casi 90% quirúrgica pero el adulto muchos de estos pacientes se prefieren manejar y tratar sus secuelas y sus residuos si es posible mediante intervencionismo cardíaco ahora si son adultos que van a ser sometidos a reintervención o de golpe alguna intervención primaria deberá evaluarse todas las comorbilidades para decidir el cierre o la reparación de su defecto generalmente lo que le añade el mayor problema son las comorbilidades más que en sí la cardiopatía porque una simple CIA en un adulto que se ha subido a 100 kilos y que es fumador que es diabético ya lo convierte en una CIA simple sino una gran CIA este adulto si va a requerir la asistencia así que las comorbilidades son las que se tienen que evaluar en el momento de decidir si vamos a necesitar estos estos centros de EGNU y demás cosas excelente doctor otra pregunta ¿sabe si hay comunidades virtuales de jóvenes con cardiopatías congénitas corregidas o no? hay asociaciones de adultos con cardiopatías congénicas hay páginas oficiales en Canadá en Estados Unidos y en Europa si visitan la página de la Sociedad Colombiana de Cardiología en la los links de interés allí pueden dar clic y pueden ingresar a algunas de estas asociaciones a nivel mundial y nosotros queremos y nuestro objetivo es crear una interamericana ese es el objetivo de esta reunión y el trabajo con la Sociedad Interamericana de Cardiología así que puede estar pendiente de la página porque la idea es colocar información tanto para profesionales como también para la comunidad en general muy bien doctor nos hacen otra pregunta desde Shayo desde Bogotá el doctor Osmar Pérez el caso de una joven mujer de 18 años de Ehler Danlos cuya hermana de 16 años con síndrome de Marfan hizo muerte súbita pero a quien no se le realizó autopsia y no es clara la causa de muerte según sus padres tenía estudios normales sin aorta dilatada sin cardiomegalia holter normal mi paciente de Ehler Danlos tiene miedo a presentar una muerte súbita ¿cómo sería el enfoque sobre todo desde el punto de vista genético ya tiene pendiente el eco y el holter pero tiene uno de hace un año o más normales bueno las 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 aortopatías con las enfermedades de colágeno de Marfan o el síndrome de Ehler Danlos estos pacientes una de las manifestaciones es la disección aórtica y la muerte súbita o la aneurisma muchas veces incluso son asintomáticos ¿qué les recomiendo yo? estos pacientes tienen un comportamiento evolutivo donde muchas veces se empieza a partir de la segunda década de la vida a presentar esas dilataciones aneurismáticas con riesgo de ruptura o de disección debe ser seguido por un especialista ecocardiografista que debe hacer las técnicas de imágenes adecuadas a partir del ecocardiograma convencional y apoyarse en técnicas de estudio más avanzadas como la tomografía o la resonancia es ratificar el riesgo en relación al diámetro de la aorta en relación a los diámetros del véticulo izquierdo y con ello deberá tener unas pautas de prevención de la muerte súbita en estos pacientes es lo que está recomendado y se ha visto incluso en niños esos aneurismas de la aorta completa con estas síndromes genéticos si se puede hacer el estudio familiar sería lo ideal porque puede estar repetido en algún otro miembro de la familia excelente doctor muchas gracias y ya una última pregunta se ha planteado elaborar un registro de cardiopatías congénitas del adulto como preámbulo a la creación de grupos de trabajo como el capítulo de cardiopatías congénitas de la sociedad teniendo en cuenta que algunos cirujanos llevan años operando a pacientes adultos congénitas el objetivo es ese sí a menudo cuando he estado en las grandes conferencias cuando presentan los mapas estos como los he puesto siempre en la comunidad latinoamericana estamos como poco visibles y estamos poco visibles porque no nos hemos organizado y el objetivo del Interamerican Bush es reunirnos a todos los miembros del continente que trabajamos en cardiopatías congénitas para elaborar los registros y colaborar con los estudios que están haciendo en Estados Unidos y en Canadá ese ha sido nuestro objetivo y eso lo vamos a lograr y lo tendremos que hacer este año es importante por eso lo primero que estamos haciendo es recolectar los vocales de cada país ya conozco algunos y estamos tras la búsqueda de otros y ellos harán reproducir los proyectos en su país para tener todos esos registros y saber cómo estamos y hacia dónde vamos excelente doctor Araujo no hay más preguntas muchísimas gracias nos preguntan ¿sería posible tener el correo del doctor? yo le voy a lo voy a escribir aquí enseguida vamos a compartir pantalla el correo es tal cual como mi nombre vale lo voy a poner grande aquí está johnjairoarónimo arroba gmail punto com oh perdón ha quedado esta raya encima voy a moverla acá disculpad un momentito aquí está listo aquí vamos ya está comparto pantalla excelente muchísimas gracias doctor Araujo y recordarles también que esta presentación esta magnífica presentación va a quedar para todos ustedes en todas las redes sociales y adicionalmente en todos los canales de la sociedad colombiana de cardiología y ya unos últimos saludos desde argentina también que nos estaban que nos estaban viendo gracias tengo muy buenos amigos allá y sé que vamos a lograr grandes cosas un abrazo para mis amigos allá excelente doctor muchísimas gracias y ya creo que esta noche haríamos por terminada esta sesión muchísimas gracias doctor Araujo gracias a todos hay varias preguntas que han quedado en el chat trataré de darle respuesta o pues las pueden enviar a mi correo y sé que volveremos a hacer otra reunión igual hay otros miembros del capítulo que van a presentar unas muy buenas reuniones y vendrá mucha más gente que va a aportar muchas más cosas muchas gracias excelente doctor muchísimas gracias gracias